Para que sepa la gente que en el agua recogida crece una larvita, que cuando mosco se siente, trae el dengue. No le de chance al dengue, no acumule agua. Estregué con agua, jabón y cepillo. Sus floreros, tanques y pocetas, bebederos de mascotas una vez a la semana. Las llantas, póngalas bajo techo. Bote los recipientes vacíos a las botellas de la envuelta. No le de chance al dengue. Gracias por ver el video.